hola estamos aquí en el rey poro y bueno lo acaban de poner y me he puesto a jugar y vale vamos a jugar con camille vamos a probarla aquí en el rey poro ya que la han dejado sin banear pues vamos a probarla y bueno nos enfrentamos a un equipo cuidadito con luz catarina anivia pero bueno nosotros estamos como temo mal equipo pero no sé que se había puesto el poco ni este poco ni lan no sé cuál tenía la verdad no acuerdo así que vamos a ver y bueno que las galletas estas del poro mola un montón a mí me divierte vamos a intentar pasarlo bien y a ver si carga el poponi 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 no me jodas y bien así iba con luz elemental y esta madre mía se ha dejado y los dineros se ha dejado los dineros en la luz mucha gente se ha comprado esta skin la de luz la otra no la tiene bueno a ver si carga el tío este bueno tenemos ahí la hoy la hoy me recuerda y raúl y la hoy esta me recuerda a la nueva peli esta que ha salido de disney de vallana no sé por qué pero me recuerda tiene no se me recuerda a esa peli no sé por qué aunque no tiene nada que ver madre mía cargas luz o qué te pasa tenemos buen equipo y quizás y la hoy son un poco para estorbar el problema es que no tenemos a de carril y sabes voy a tener que hacer yo de la de carril vale galletitas picante super picante aquí hay que meterle picante al bicho y vale recomendado es que nos das esta cosilla la trinidad cuanto antes viene bien la tiamat tampoco está mal en el principio vamos con la tiamat porque esto no me lo puedo hacer no hombre esto para irlo cargando no está mal tampoco pero tiamat tiamat nosotros vamos a saco a matar y unas pociones y vamos para allá vale vamos a ver qué tal se nos da con camille aquí en poro yo creo que hasta el level 6 no me puedo tirar a lo loco pero bueno vamos a ver hay hay he dado y te reviento amigo ah quería dar a la luz no quería al otro no 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 pum quería dar a la luz y me he ido a al otro y no es la primera vez que me pasa eso con camille muchas veces me pasa eso con camille que me voy pues me anda con un poro que me que con la e te pasas de frenada no os pasa a vosotros a mí sí por hacer rápido el combo a ver con la duveto boli me curo si le doy a encho a madre mía que te matan amigo nos están dando con los poros aquí debajo toma no puedo hacer mucho el loco eh voy a ponerme la tiamada aquí que si no no la uso madre mía se tiene poros cibernéticos oh se ha escapado muy buena eh digo quien se ha pum pum niña toma toma que daño tiene la campeona esta no pero me han reventado madre mía te han reventado al moco al final la han reventado esto es una locura tienes que tener cien ojos en este modo eh bien he dado a alguien soy pro ah ah poros madre mía la vila hoy está rota amigo me voy a ir porque voy a morir me puedo suicidar también oh pum oh le iba a hacer el mega combo mortal x8 uno de los mejores combos no déjamelo 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 me siento me siento me ha quitado la mía la mía jode aquí eh con el murito de los muebles que malos mínimos vamos tomas una galletita aquí no me mata quería ir a esta a este muro no me ha llegado el rango es que el rango pero el rango llegaba mira el rango esto en mapa y no ha llegado de aquí a aquí ok ah vale porque no llegaba madre mía soy malísimo ok perillo necesito potenciar mi ataque básico bueno al principio no soy gran cosa pero cuando tenga el ulti y tal la cosa cambia cuando tenga objetos matando 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 no se han hecho el combo matar al maldito estoy jodido tienen un buen equipo para fastidiarte con la luz la nidia el chogar pégala 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 pesado el chogar vais pues voy a muerte yo a muerte está bien machacaba y los con esta campeona machacan los botones ya madre mía se ha hecho un triple esa sí que es machaca botones la catarina se ha hecho un cuadra sin eso la catarina aquí está rota la verdad la tenía que haber baneado pero se me ha pirado yo no me acuerdo de lo que está roto aquí o lo que no está roto bien le hacemos focus a catarina va a ser que sí yo creo que sí le voy a hacer el focus a ella ya tenemos el ulti ahora sí ya somos un poco más peligrosos vamos a palmear ahí estamos no me sigue dando la torre no ahora me da digo no digo me da porque le he dado la galleta al poro o algo me ha asustado yo voy a tirar la torre vale madre mía fue el tío no le he dado me enganché en la pared no sé si me enganché en esto y quería darle el stun a la catarina y le tenía que haber metido antes la Q y la llama perdón es que la catarina te hace el combo rápido y te destruye esa las botas no me ah no sé qué hacerme esto vendría bien por aguantar y unas botas para correr más aunque esta donde tiene las botas nosotros los lanzamos ahí como si fueran pelotas de nieve vale vale me vean estos cibergnéticos son como yo son robots bueno van a sacar ellos al poro tengo que jugar mejor estoy jugando un poco mal es que aquí tienes que tener mil ojos tienen mucho stun y cosas los tíos mierdas es que tienen de todo a tirar como pilla la catarina la voy a reventar la que me está tocando las naices no me revienta no era por hacer tiempo más que otra cosa pero es que si no vamos a hacer nada era por parar al poro de los cojones pero se ha venido a la luz y han venido todos a proteger a la catarina vale vale vamos voy a atravesar esto no se que ni que build me estoy haciendo me he comprado esto me tendría que haber hecho antes la trinidad pero no está mal es que tiene muchos stun y mierdas la gente me han tirado hasta las nanices me han tirado hasta las nanices pollo pues no le he matado al pollo no se si tiene huevo espérate aquí lo pone mira eh que desaparece déjame verlo desaparece tío no me deja ver si tiene el pollo estoy jugando fatal estoy fino hoy vale vamos para allá me pongo en serio me pongo en serio se cree que nos va a hacer el lío la luz se ha suicidado en verdad no me pongo en serio joder es pesado me de la galleta bueno con la tontería estamos ganando me están carrileando mi equipo vale lo tenemos venga yo les he hecho para allá y ya está madre mía el útil que las luces están rotísimas tírate me ha comido está difícil ganar por catarina más que por catarina anivia que es muy molesta es que se están haciendo también vida es complicado me tengo que hacer escudos o la esta también es que no me he hecho la esta todavía tampoco es que también me tengo que hacer la mercurio voy a hacer esto por el escudo ya vale estoy jugando fatal lo sé estoy jugando fatal es que el equipo que tienen ellos me jode en verdad que juegas fatal y te jode necesito que venga veigar y la luz no, no me voy a tirar loco vamos a a ir con el equipo vamos a empezar a hacerlo bien vamos a empezar a hacerlo bien ahí estamos matarla matarla madre mía la ha encerrado y está muerta yo creo el problema es la catarina es eso te tira con el combo estupidamente y te mata buena bien me tengo que comprar más resistencia mágica más por la tía esa bueno porque todos son AP realmente ¿no? la Kaylin está ah que tienen una AFK la Kaylin no está ¿no? está a level 5 estamos jugando en una AFK y yo estoy jugando con el culo madre mía yo ni me daba cuenta de que estamos 4 veces 5 pues no me daba cuenta de eso hasta ahora no no sé qué mejor madre mía reventado madre mía ahora sí que están reventados vamos les hemos ganado ya yo le voy a tirar la picante esta hora empieza a hacer esto hacéis esto madre mía voy a jugar Katarina bueno eran 4 veces 5 yo he jugado con el culo yo he jugado con el culo pero nos hemos divertido un poco nos vemos Luxзы con el culo con el culo Gracias.